Las medidas de prevención dispuestas por la Organización Mundial de la Salud implementadas en el país no fueron suficientes para impedir el ingreso del nuevo coronavirus en Ecuador. La ministra de Salud, Catalina Andra Muño, confirmó el primer caso. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero sin sintomatología. Ingresa sin presentar ningún tipo de síntomas. La paciente se encuentra en terapia intensiva. Ahora toca reforzar las medidas de prevención, manifestaron los funcionarios. Es una paciente de más de 70 años que tiene enfermedades preexistentes. Eso tiene un cuadro especial, digamos, pero está recibiendo el tratamiento. Queremos recomendarles el lavado constante de la mano, el uso del gel antiséptico en caso de presentar sintomatología respiratoria, no automedicarse, sino acudir a un centro de salud más cercano. Las autoridades enfatizaron que el país está preparado para manejar virus respiratorios, ya que forma parte de una red de la Organización Mundial de la Salud. Ya desde hace varios años, justamente con la óptica de prevención en salud pública, también ha trabajado de la mano con organismos internacionales para desarrollar justamente un plan de preparación ante una gripe pandémica. Ella permaneció en su domicilio, permaneció en su domicilio porque inicialmente tuvo alguna problemática de salud, igual también es una persona adulta mayor, donde solamente recibió visitas familiares y son todas las personas que están incluidas en el centro. La tarde del domingo, las autoridades informaron de cinco nuevos casos confirmados, que son parte del núcleo cercano de la adulta mayor. Además, el cerco epidemiológico se amplió a 177 personas del entorno familiar de los afectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!